¿Qué tal amigos? Buenas tardes Nos estamos haciendo mucho cariño y mucho respeto para todos Más en lo bonito Especialmente para Vivian Un aplauso que se escuche fuerte para Vivian Felicidades Cuando nadie te quiera Cuando todos me olviden Volverás camino donde yo me engendré Volverás como todas con el alma emprendedoroso A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando hay día de tu orgullo no te quede en mi boca Ya la luz de tus ojos se comience a apaguar Hablaremos entonces el amor de nosotros Sabrás de mis besos los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Oh mamá Que nadie te quiera Cuando todos te olviden El destino implacable Quiero ver tu vida Estar en el camino donde tú me dejaste Estar en el camino donde tú me dejaste Estar en el camino donde tú me dejaste Porque quiero que sepas Estar en el camino donde tú me dejaste Que quisiste ser mi amor Lo que tú no quisieras Lo que tú no quisieras Lo que nadie quisiera Me tendrás que adorar